Un orgulloso chatito chambeador bajó las escaleras el primer bus eléctrico implementado en la ciudad con miras a complementar el sistema integrado de transportes. Y es que hoy comenzaron las pruebas con pasajeros del bus eléctrico que se movilizará desde el terminal pesquero hasta la plaza Maitacapac en Miraflores. El horario será desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El concesionario a cargo de la ruta ha informado que durante la primera semana no se pagará por el servicio, pero a partir del 19 de febrero el pasaje costará un sol. Según se ha informado, 100 personas pueden viajar cómodamente y hasta con wifi. Todo bien, pero falta saber si el bus soportará los baches que llenan nuestras pistas. El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, está viendo negros sus días en medio de la audiencia que evalúa su prisión preventiva. La fiscal Milagro Salazar estimó que la pena contra el otrora mandamás de la comuna limeña tiene que ser de 35 años y 8 meses de cárcel por sumatoria de delitos. El caso se ha hallado culpable por su vinculación con el caso Lava Jato. Son 12 años por colusión, 13 años y 4 meses por lavado de activos en modalidad agravada y 10 años y 4 meses por asociación ilícita. Parece que los 36 meses de prisión preventiva contra el mudo es lo que menos debería preocuparle ahora. El empresario chileno Gerardo Sepúlveda la sacó barata. El juez Jorge Chávez Ramaris solo dictó medidas restrictivas contra él tras declarar infundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva para el empresario Mapocho. Él es investigado junto al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el caso Odebrecht. Se le imputa recibir sobornos de la constructora carioca para favorecerla en la licitación de la carretera interoceánica Sur y el Proyecto Olmos. Su ex socio y amigo Pedro Pablo Kuczynski respira tranquilo. Por ahora. Piden pena de muerte para corruptos, pero creen ciegamente en su electo congresista Edgar Alarcón. Yero Cháhuapayano, congresista electo por Huancabelica y gestor de Landa Guaylazo, llegó al equipo para denunciar que su líder Antaurumala está injustamente encarcelado y pondrán una demanda por crimen de Estado. Pero cuando se le preguntó sobre las denuncias por corrupción contra el electo congresista Edgar Alarcón, sus palabras fueron muy blandas y de ciega credulidad. Desde nosotros confiamos plenamente en su inocencia, por eso no lo vamos a blindar en absoluto, queremos justicia, queremos que sean las investigaciones respectivas a la gente. ¿Qué sorpresas nos esperan en el nuevo Parlamento? Visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. El búho, la mirada del interior.